Jesucristo reina con poder, soberano y glorioso de él. Y la muerte pudo detener, tu poder para vencer. Dios que no es posible, te adoramos, eres inflexible. No veranos, lucháis toda la gloria, tu llores, todo el dolor. Jesucristo reina con poder, soberano y glorioso de él. Y la muerte pudo detener, tu poder para vencer. Dios que no es posible, te adoramos, eres inflexible. Soberano, lucháis toda la gloria, tu llores, todo el dolor. Dios que no es posible, te adoramos, eres inflexible. Soberano, lucháis toda la gloria, tu llores, todo el dolor. Dios que no es posible, te adoramos, eres inflexible. Dios que no es posible, te adoramos, eres inflexible. Dios que no es posible, te adoramos, eres inflexible. Y la muerte pudo detener, tu poder para vencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!